Música Culiatán, Sinaloa, el clarinetista polaco Maciej Bosaak, ex miembro de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes desde 2010 y quien durante su permanencia en Culiatán, fue profesor de la Escuela Superior de Música del Instituto Sinaloense de Cultura, falleció durante un viaje por Filipinas. Maciej Bosaak nació en Cracovia, Polonia, proveniente de una familia de músicos, realizó sus estudios de bachillerato musical en la Universidad Mozarteum, en Salzburgo, Austria, obtuvo su grado de licenciatura en Universidad HMT Leipzig, Alemania en el 2004, concluyó su maestría en Artes en la Universidad de Cracovia en el 2005 y en el 2007 una segunda maestría en Música en The Juilliard School en Nueva York, continuando sus estudios de postgrado en Manhattan School of Music. Foto, cortesía Sus principales maestros incluyen a Charles Neidig, Alois Brandhofer, clarinete principal de la Filarmónica de Viena y Berlín, y Wolfgang Mader, clarinetista principal en E. Barthaus Leipzig, miembro del Orpheus Institute, 2005 a 2006, trabajó como invitado con la ganadora del Grammy Orpheus Chamber Orquestra en Nueva York. Fue clarinetista principal de la Berbier Festival Orquestra en Suiza del 2006 al 2008, donde trabajó con directores como Charles Duitot, Valerie Gergiev, Pavo Harvey, James Levine, Kurt Masur, Subin Meta y E. S. P. K. Salonen, M. P. K. Pletnev, presentándose en la Viena Concert House, Avery Fisher Hall en el Lincoln Center de Nueva York, Disney Hall de Los Ángeles, Sydney Opera House y Tokyo City Opera. Foto, cortesía. Trabajó como clarinetista principal de Shanghai Sinfonieta del 2008 al 2010, y fue clarinetista principal invitado en Macau Orquestra en el 2008, Singapore Symphony Orchestra en el 2009 y Beijing Chamber Orchestra en el 2010. Como músico de cámara se ha presentado en algunas de las más prestigiosas salas de conciertos como el B.I. Recital Hall del Carnegie Hall, la Lais Tully en el Lincoln Center, Gewandhaus en Leipzig y durante, Berbier Festival, Sleswig-Holstein Music Fest, Focus Nueva York y S.A. Viena, Buchauer, Beyer, Nungen Berlin, Beethoven, Fettbohn, Bachacademie, Stuttgart y Macau Art Festival. Foto, cortesía. Entre sus premios, recibió el primer lugar en la competencia Albanberg en Viena, Austria en el 2004, segundo lugar y premio de la audiencia en Varsovia, Polonia en el 2005, tercer lugar en concorso Audi Mozart en Roberto, Italia en el 2006. Fue finalista en el European Young Concert Artist Competition en Leipzig, Alemania en el 2003 y obtuvo importantes becas otorgadas por la Fundación Irene Diamond en Nueva York, United Bank of Switzerland en Geneva, a la Fundación Sapere Auso, de Siemens Austria, por el ministro de Cultura en Polonia y por el presidente de la Universidad Mozarteum en Austria. Además se ha presentado en ciudades importantes de Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Polonia, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza, China, Corea, Hong Kong, Japón, Macao, Singapur, Australia, Sudáfrica, Estados Unidos de América y México. En esta nota, Culiacán Masiei Bosako SSLA.